Los saluditos ahí con todos los amigos por ahí, donde quiera que nos escuchen Y bueno, para todos los amigos por ahí que nos siguen a través de las redes sociales por ahí, compadre Así es que, vamos con otro bonito tema cesazo Al estilo único de su amigo Juan de Dios y sus teclados por ahí, compadre, con mucho cariño Órale pues, un temita por ahí, titulado, ahí Que nos están solicitando ahí el amigo Paulino Bautista Quiroz por ahí Es hombre que se oye, con el nombre dice Milito Abasolo Así es que, con mucho cariño, de parte de su amigo Juan de Dios y sus teclados por ahí, compadre Dice, marque el abuelito, dice Vamos a bailar y vamos a gozar Y zapas de negrito, rezo, rezo Así se baila y así se goza Ay, 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 ay Esto es un puro sabor Y ahora el bonito Y que chulada, que chulada, mija Oye, ay, ay, ay Eso A ver, ¿dónde está el camarón, hombre? Oye, ay, ay Deja Oye, oye Oye, oye Oye Y sámatele break Y a poco lo que a mí yo no me dio Eso si te crees Y así se baila, y así se goza Y qué bonito, qué bonito Y zapatele bonito Para nuestros amigos, dispensemos Para los ayudantes Y para los tíos de las gocinas por ahí Eso, me cortó las cocileras Arrele, y arrele Uy, uy, uy Y ya está, me cortó las cocileras ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué rico es mi sabor! ¡Qué rico es mi sabor! ¡Eso! Voy, voy, voy Ahí para el ingeniero de audio Voy, voy, voy Y qué sabor, qué sabor, qué sabor Y qué sabor, qué sabor, qué sabor En este lado, para acá de Ixtayotla, por supuesto, y compañía de toda la gente hermosa.